Buenos días, tengan todos ustedes, como ya lo saben, soy el comisario de esta comunidad y le doy la bienvenida al rector de nuestra universidad de Chilpancingo y al presidente municipal y a toda su comitiva que nos acompaña y a todas las comunidades que participan en este evento. Eso es todo y les doy las gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días a todos. Después de escuchar las cálidas palabras del ciudadano comisario municipal de esta comunidad, agradecemos la presencia del licenciado Javier Saldaña Almazán, del presidente municipal Ediberto Tavares, todo su apoyo y generosidad para la realización de este malo evento que organiza la zona escolar número 30 de telesecundaria. Con la participación de 10 comunidades de este municipio, como lo es la pintada antitiana de este evento, evento en la comunidad del Edén, Los Valles, San Francisco del Tibor, El Humo, San Vicente de Jesús, Cacao, Trincheras, Colonia Cautelo y Cerro Prieto. Son las 10 comunidades que hoy nos acompañan en este quinto evento deportivo de que organiza la zona escolar. Muchas felicidades, gracias por todos los apoyos que nos han dado y esperemos que no sean los únicos. Sabemos de las carencias que se tienen en las escuelas y esperamos contar con más de su participación. Muchas gracias. Y agradeciendo la invitación de las autoridades de esta comunidad, al igual que del director, nuestro amigo, profesor Alejandro, Alejandro Quintana, quien amablemente estuvo bien de invitarnos a la inauguración de estos importantes pueblos. Creo que esto es lo más importante que puede haber dentro de la reestructuración del tejido social. El convivir los niños, los jóvenes, desde temprana edad, en este tipo de eventos. Conocerse, participar, competir en una forma solidaria, más en estos tiempos que tanto lamenta nuestro Estado. Creanme que este año, próximo 2015, la infraestructura educativa, a través de nuestro amigo el rector y de sus servidores, el presidente municipal, pero claro, con el total respaldo de nuestro gobernador del Estado, el doctor Rogelio Ortega. Las escuelas primarias, secundarias, preparatorias, todas también de medio superior, tendrán una aportación muy importante en materia de infraestructura. Hoy es urgente que le apostemos todo a la educación. Y he oído que el gobernador ha estado muy preocupado, porque el presupuesto del próximo año sea generoso, demasiado generoso con la educación. Hoy más que nunca, ustedes, jóvenes, niños, estudiantes, profesores de las diferentes escuelas, de los diferentes medios, tendrán la gran satisfacción de ver ese sueño realizado, de ver sus escuelas funcionando de acuerdo a lo que ustedes como alumnos, como jóvenes, como niños, necesitan. Ustedes son el futuro de nuestro país, son el futuro de nuestro Estado, y no debemos dejarlos de la mano. Muchas gracias, enhorabuena, y que se diviertan mucho. Gracias. Queridos maestros, reconocerles, primeramente, que hagan esta aportación con su enseñanza al desarrollo de esta parte de la sierra de Guerrero. Da mucho gusto que nos acompañe, acompañar a la vez a nuestro presidente municipal de Kiratoyá, y agradezco a los universitarios, que muchos bien pueden decir que vienen a ser los universitarios, pues, venimos a decirles a esta parte de la sierra que para nosotros ustedes son muy importantes, que la universidad hoy se hace presente aquí, en esta parte de la sierra, vienen aquí al paraíso, gente de todo el Estado, el consejo universitario, por lo menos, venimos cerca de 500 personas, porque se va a reconocer como escuela de la universidad ya al grupo Escuela Popular, al grupo, a la Escuela Popular del Paraíso, llevará al número 45. Y esa oportunidad es para todos ustedes, jóvenes, niños, para que hagan una preparatoria aquí, vamos a hacer todo lo necesario, como decía nuestro presidente, para que tenga condiciones de infraestructura, y obviamente el presidente siempre ha tenido el interés y la solidaridad de ayudar a la universidad, y seguramente haremos instalaciones bonitas para que ustedes tengan aquí, en su escuela, en su región, una preparatoria. Les quiero decir que yo también soy cierreño, soy de esta parte, y Santa Bárbara, Guerrero, algunas horas a caballo, en Bestia puede uno llegar, o bueno, hay una carretera allá arriba también, pero al igual que ustedes, jóvenes, también me costó mucho sacrificio estudiar. Me tuve que ir desde los 12 años, a la edad de ustedes, un poquito menos, a Acapulco, a probar su arte, como le dice una allá en la sierra. Y afortunadamente tuve la oportunidad de hacer unos estudios, y hoy regresar a mi pueblo y poder contribuir con mi pueblo, con mi región, y yo digo que soy cierreño de corazón y de sentimiento, porque la gente cierreña es de buenos sentimientos, somos solidarios, somos gente que nos gusta trabajar, y que bueno, en esta etapa que nos ha alcanzado la naturaleza, con esta desgracia que le ha pasado a la pintada, pues tenemos que ser solidarios, y en una situación como esta, la universidad, una universidad generosa, una universidad de todos los guerrerenses, pues viene a hacer una ciencia acá. Y bueno, nosotros tenemos una fundación guagro, que acabamos de abrir, son 10 escuelas, y esta fundación le va a dar 500 pesos a cada escuela, se lo vamos a entregar a la maestra, para que los usen ahorita, en estas actividades, en el alimento, a lo mejor en el pago de traslado, para que lo usen aquí maestros, 500 pesos para cada escuela, de parte de la fundación guagro. Así es que en eso podemos ayudar. Y, pues, yo les pido, jóvenes, que hagan un esfuerzo importante, y ustedes maestros también, que los, que motiven a los jóvenes, a los niños. La educación, es la mejor manera, de que puedan desarrollarse los pueblos. Se los digo por conocimiento de causa. Si no hubiera tenido la oportunidad yo de estudiar, no hubiera podido salir adelante, junto con mi familia, quizás, y mi región. Acabamos de poner dos preparatorias allá, telebachilleratos, en la parte de la región de la sierra. No pudo ser de la universidad, porque hay que invertir mucho, y la universidad no tiene recursos para ello. Pero si un joven de ustedes hace una carrera, va a regresar a ayudar a su familia. Y bueno, hoy, como es un día deportivo, les quiero hacer una pregunta, y el que me la conteste bien, le vamos a dar acceso a la preparatoria. ¿Saben quién quedó campeón ayer? ¡El de América! ¡Ah! ¿En América? ¡Sí! Que bueno, nosotros también somos águila, pero de la universidad. Y así es que, compañeros, saludos para sus papás, díganle que la universidad está de la mano con ustedes, con ellos, que sigamos haciendo un esfuerzo para que ustedes sean buenos estudiantes, buenos profesionistas, pero sobre todo buenos guerrerenses. Bueno, pues le agradezco que me den la oportunidad de hoy dirigirme a ustedes, y para mí es muy significativo y emotivo inaugurar este quinto encuentro deportivo de la zona 30 de telesecundarias aquí en el municipio de La Pintada, siendo las 11 con 55 minutos este 15 de septiembre. Pues enhorabuena y que ganen mejor. Muchas gracias. Gracias.